¿Te permites? Luis García, una de las figuras de tu equipo en este encuentro. Luis, que fue criticado en alguna ocasión por cierto sector de la afición. ¿Cómo te deja su actuación? Gracias. Bien. Se hacen un golazo en el empate ya en el final del partido, pero el equipo tiene esa interés. Los chicos han demostrado superarse en el día a día, en los partidos. Hemos tenido una rachita donde, sí, son goles de muy lejos, pero de gran calidad. Entonces, hoy creo que Luis tuvo un partido merecido en lo que hace, porque la tanda de los penales sigue sintiendo que las condiciones que tiene Luis son muy buenas y tiene que ir puliendo ciertas cosas. Los arqueros se equivocan. Mucha gente ha sido muy injusta con él, incluso con el equipo mismo, pero no importa. La gente puede decir lo que quiera, puede atender lo que quiera. Hoy me siento orgulloso de lo que hizo el equipo, porque una tanda de penales tampoco es fácil. Y lo hizo con mucha personalidad, con mucha, como dije recién, con mucha interés entre un gran rival. Nosotros tuvimos nuestras situaciones, pero ellos también tuvieron las pertinentes. Y un partido cerrado, un partido difícil, bien jugado por los dos, con lo mejor que tenemos ambos. Y bueno, por suerte, los dioses estuvieron de nuestro lado. Saludamos con mucho gusto a Paul Betancourt de Podium Deportes. Adelante, Paul. Hola, Hernán. Buenas noches. Primero que nada, felicidades por el resultado. Paul Betancourt para Podium Deportes. Preguntarte, ya tienen rival de cara a la liguilla, será Cruz Azul. ¿Qué trabajarán en la primera y segunda línea en momentos específicamente defensivos para enfrentar a la mejor ofensiva del torneo, que será Cruz Azul? Porque bueno, como lo comentaba mi compañera, al final, hoy Luis García también se convierte en héroe, ¿no? Dentro del papel. Sí, es real lo que planteás. Obviamente tenemos que trabajar el estar juntitos, cerrar líneas. Hoy el equipo, en cierta forma, lo hizo muy bien. Pero bueno, también la calidad del rival infunde respeto. Bueno, vos no podés evitar que te genere en alguna situación. El tema es cómo atenderla y cómo poder corregir ese momento, ¿no? Ellos fueron la mejor ofensiva, pero también fueron la mejor defensiva. Es un equipo que se defiende muy bien, muy en bloque. Y tienen un buen juego rápido. Entendemos bien el juego del rival. Nosotros también fuimos la mejor, junto con ellos, ofensiva. Entonces, lo único que tenemos que ajustar son esos detalles, ¿no? Que nos cuestan goles, que... Bueno, no digo que sea algo natural, pero como se han dado las cosas desde que empezamos acá, sí, se nos ha dificultado mantener esa hegemonía, ese orden, esa estructura que te pueda brindar un poquito más el cero atrás. Obviamente atenderemos mucho más eso, pero no podemos dejar de hacer nuestro juego. Nosotros contra Cruz Azul, en su cancha, por momentos no la pasamos bien, pero ellos tampoco. Es un equipo que terminó pidiendo la hora. Entonces, no digo que va a ser fácil, al contrario. Está jugando contra una de las mejores plantillas y uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor. Entonces, hay que atender esa situación y no va a ser fácil, obvio. Ya veremos cómo atacar. Muchas gracias, Hernándezito. Gracias. Saludamos con mucho gusto a Miriam y llamarle a colaboradoras. Adelante, Miriam. Buenas noches, Hernán. Se logra el objetivo en cancha ajena y cuando el rival era el favorito para ganar el encuentro. ¿Cómo te sientes después de este partido? Con el final un poco complicado, pero tus jugadores trabajaron bien la presión de los penales y sobre todo, ¿qué sentiste al ver la excelente respuesta y ánimo de todos al ofrecerse a tirar estos penales? Lo último no te lo escuché, Miriam, perdón. ¿Qué sentiste al ver la excelente respuesta y ánimo de los jugadores al ofrecerse a tirar los penales? Mirá, sí fue un partido complicado. Me sentí bien por la entrega de los chicos. Yo les dije que, obviamente, veníamos de punto. La banca eran ellos y el favorito. Entonces, no teníamos nada que perder. El equipo lo jugó muy bien el primer tiempo. Hizo buena posesión, buenos traslados de un lado a otro y hicieron buenas progresiones también. Los goles vienen de jugadas trabajadas, ¿no? De una pelota parada o de algo improvisado. Bien. Eso me deja tranquilo y me deja contento. Y la respuesta en los penales, de parte de todos, fue yo quiero patear. Y cuando el jugador está con esa confianza y está apoyado, tiene ese soporte, sin duda puede fallarlo. Los penales son así. Pero el tener esa confianza te genera una gran expectativa, ¿no? Y eso es lo que nos pasó afuera. Estábamos juntos. El que pateaba no estaba solo y el que atajaba tampoco. Saludamos con mucho gusto a Ricardo de la agencia Presport. Adelante, Ricardo. Hernán, buenas noches. ¿Cómo estás? Felicidades por el triunfo. Gracias. Oye, ya habías hablado en conferencias de prensa atrás, que de entrar a la liguilla tenías que apuntar a lo más alto. Hoy, bueno, ya hablaste sobre lo de Luis García, la actuación tan importante que tuvo para mantener y contener los embates del equipo rival. ¿Tú consideras que esto es como la suerte del campeón? Y una segunda, si me permites, bueno, después de 11 años la afición está ávida de un título, yo creo que todos, ¿no? Pero, ¿qué argumentos tiene este Toluca para enfrentar el próximo partido a Cruz Azul? Hoy se demostró que Toluca puede competirle de igual a cualquier rival. Pero, ¿qué Toluca se podrá ver? ¿Podrá regresar el club de la pelea? Gracias. Bien. Mirá, sé que estamos ávidos de campeonatos y no hay más responsables que los que estamos al frente. Pero también hay que ir paso a paso. Habíamos hablado con la directiva, con Francisco, con Sina, de que hay que hacer una reestructuración y no puede ser de un torneo a otro ir cambiando 10, 8, 12 jugadores. Es una locura. Entonces, sí tenemos que darle fundamento a ciertas bases, ir preparando los jóvenes que están, solidificar la estructura. Pero, bueno, hoy sí estamos en una liguilla o entramos en la fase final, gracias a Dios, y no tenemos que decir, bueno, hasta acá llegamos y con esto está bien. Cada partido que hemos tenido que jugar ahora contra, te digo, un rival como Cruz Azul, que va a ser muy complicado, hay que hacerlo de la mejor manera y apuntando a poder pasar de fácil. Siendo humildes, muy trabajadores como lo fueron hoy, y también astutos, porque en la cancha uno puede proyectar partido, uno puede diagramar, puede jugar con un montón de ideas, entonces generas una estructura donde el juego lo planteas de una manera y ya está, dan el silbato, y vos ya tenés control sobre la situación. Entonces, ahí la tienen los chicos. Me parece que lo mejor que tenemos hoy como para pensar en que se puede pasar de fases y ir por lo que todos queremos, es el plantel, es el grupo de jugadores. No tengo dudas que es así. Eso es lo mejor que tiene Toluca, ese es su argumento. Dos últimas preguntas, vamos a saludar a Osvaldo Castelán, de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Osvaldo. Gracias, Mauricio. Buenas noches para todos, buenas noches Hernán. Buenas noches. Hoy en día, Hernán, ya estás en, ahora sí se puede decir que ya estás en la liguilla, pasas desde el repechaje, pero este Toluca, una ocasión tú dijiste que las últimas fechas ha sido un poco irregular. ¿Qué Toluca veremos hoy en día en esta liguilla? Porque de repente, como se dice en el agor jugolero, a veces dan unas de arena por dos de cal o viceversa. ¿Qué veremos de Toluca en esta parte? Si se da un equipo ya más sólido en esta liguilla, porque de repente, pues, no se puede, no puede pasar a veces, y más en esta situación. Es que yo, sí, sí, yo me refería a que a veces somos inconsistentes. De repente hemos recibido goles que son increíbles, donde los errores son parte de ese trabajo que falta, que hay que sumar, que hay que adecuar a ciertas cosas. Yo tengo mil argumentos para ponerlos como excusa, pero lo más interesante de esta inconsistencia que hemos tenido en un rato del torneo, o en una parte importante del torneo, es que todavía le falta estructura al equipo, todavía le falta trabajo. Se pierde de vista ciertas realidades, y esas se pierden de vista porque el equipo también hace cosas muy buenas. Entonces, es un equipo que necesitamos darle un poco más de solidez, sí es cierto, pero tenemos buen juego. Normalmente es un equipo que llega a portería rival, que convierte, que tiene un buen potencial en varios puntos del campo. Y eso se traduce en goles, en una gran ofensiva, pero sí hemos sido inconsistentes. Todo eso hay que seguir corrigiéndolo. Uno no puede dejar de trabajar y pensar que se corrigen las cosas hablando. Eso lleva tiempo, conlleva trabajo, conlleva comunicación, conlleva atender particularidades, y es lo que falta. A veces creemos que dando una instrucción nomás o moviendo una pieza, las cosas cambian. Y eso a través de mi experiencia, no solamente como técnico, sino como jugador, me indica que no es así. Esto es de trabajo. La inconsistencia se va a ir solita a medida que vaya pasando el tiempo y podamos fortalecer la estructura. Última pregunta, Diego Farel. Saludamos a Diego Farel de Radio 13 Digital. Adelante, Diego. Hola, profe, ¿qué tal? Diego Farel de Radio 13 Digital. Muy buenas noches. Lo felicito por el triunfo, por el paso de la liguilla. Y preguntarle, con el funcionamiento táctico que usted maneja, mete un jovencito como es Ortega en zona baja y también Castañeda hacia el frente. ¿Qué le puede aportar este equipo del Toluca-Castañeda de cara a la liguilla? Bien. Tiene buen juego, tiene buena pausa, tiene un pie importante. Es un joven que siempre estuvo en la mira. Este chico empieza a pisar la primera división cuando estábamos nosotros en la época anterior. Se refirieron a él muy bien, tanto Ricardo como el Chepo, incluso Carlos, que también estuvo en el paso, pero tenía poco juego. Él entraba de cambio normalmente y con nosotros empezó a alinear un poco más. Es un chico que necesita calle, como decimos normalmente, ¿no? Él le puede aportar una pausa, tiene buen panorama, pero irá mejorando e irá creciendo en la medida que vaya jugando. Estas cosas son de ensayo y error. Hoy tuvo un buen partido. Creo que todavía no está en su mejor punto físico. Es una realidad. El torneo pasado o el año pasado tuvo una cirugía. No tan importante, pero se apuró para poder estar en la cancha y eso conlleva algunos problemas. Ahora estamos atendiendo, junto con el cuerpo médico, kinesiólogos, la gente de fuerza, todos, haciendo un trabajo muy particular, porque él es un jugador importante dentro del plantel. Y se puede convertir en un jugador mucho más importante a medida que vaya pasando el tiempo. Hay equipos que ya preguntan por él, pero necesita seguir con la humildad que tiene para aportarle fútbol al equipo. Él tiene esa capacidad de encontrar el espacio, aguantar la pelota y jugarla de manera clara. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.